En este 10 de mayo, en el Día de las Madres y aquí hay unos mensajes a continuación para ustedes, lindas madres. Mi madre es algo muy especial, algo que el Señor me ha dado. Y en ese día muy especial le deseo lo mejor. La quiero, la amo mucho a todas las madrecitas del mundo. Te quiero mucho, mamá. No la quiero mucho y es lo mejor para mí. Porque es lo que lo cría, lo cuida uno y todo, la mamá. Sí, felicidades para todas las madrecitas que están en la casita. Le mando muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos.